Y llego, llego, el ritmo sabrosito de Galeo y sus teclados Porcito del carrón, ay que lastima me da No siento mucho comida, pero no voy a cenar Un café muy caliente y una torta de ciguá Me guindas el pabellón, que me voy a cortar Llegó, llegó, el garrón Y ya le he hecho con su chuta, para que los zapatos pare Y apágame ya el candil, y me telecranca la puerta En el rojo, que si está afuera, se vaya a desatar Suéltate ya a los perros, y dale su que bebé Y ya le he hecho con su chuta, quiero te lavar los pies Para que no te quieran a Shukyo, chamangos Paikú Tapate al compadre Me le he hecho con su chuta Cuatro de la mañana con cincuenta y cinco minutos Los gallos están cantando, anuncia el amanecer No te vayas levantando, para darme mi café Y el garrón, que se fuera, lo poneses a escuchar Junto con sus tomatitos, que los chelos va a llevar Para que los zapatos, los amigos de aquí de Tengo lucha en el que juzga Y todo el mundo, todo el mundo va a bailar, todo el mundo va a bailar Que son algo zapateaditos Y eso se llama El garrón, que rico eres En verde, hace el tamal Y muévelo, 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 muévelo So, 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 oi, 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 Y llegó hasta Nacacuca Se tamba, se tamba, se tambalea Se tamba, se tamba, se tambalea Muévelo, 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 muévelo Ay, échale calor, calor Ay, cómo lo baila, cómo lo baila Saborcito, saborita noche Sal, 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 sal Ay, 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 ay Sal, sal, sal Sal, 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 sal Les saludos para Daniel del Bolso De parte de Chucho Y Cetama, 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 la Y muévelo ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Que suerte tiene el tecladista Ahí para la coyota, eso es todo coyota Son los dos chicos, son las chingas Y zapateanos, zapateanos Y échale choca a tu choca Y échale choca a tu choca Y muévelo, y muévelo Y mete ganasto y mueve los pies Mete ganasto y mueve los pies Mete ganasto y mueve los pies Y llegó el río sabrosito de Calao Y sus teclados Fui, 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 fui ¿Y sabes quién llegó? El pájaro Campana Campana Y todo el mundo, todo el mundo va a bailar aquí en la cajuca Eso, eso Con caldeo Y sus teclados Fui, fui, fui Y échale choca a tu choca Y zapateanos, zapateanos Y con la mano atrás ¡Ey! 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 ¡ Eso es todo, ahí traemos a Lissandro, Lissandro, tu mero mole Lissandro Y échale choca tu choca, échale choca tu choca, échale choca tu choca, échale choca tu choca Y zapatea chamaco, hasta una tabuca Y échale callao, callao, callao Y que suene bonito, que suene bonito Y para todos los bailadores de esta bonita noche Chau, chau, chau 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 Y que suene bonito, que suene bonito, que suene bonito Y el grito de las mujeres Chau 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 Y goza la maiquito mi calzón Voy, 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 voy Y esos aplausos para los bailadores Así se vio aquí en Nacajuca Creo que sí Continuamos, continuamos para bailar y gozar esta bonita noche Recuerden que está en vivo de todo color Caleo y sus teclados Directamente desde Pino Suárez Comalcalco Tabasco Comalcalco Tabasco